Finalizó el Congreso del Partido Justicialista Bonaerense y hace minutos el discurso de Máximo Kirchner que comenzó 18.07, duró 33 minutos y fue 28 veces interrumpido por el aplauso y el grito y los bombos de la militancia. A lo largo de todo su discurso se refirió al intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hizo mención a la gestión del expresidente Macri, mencionó a Patricia Bullrich sin nombrarla, también habló del triunfo de Lula en Brasil y de la deuda que debe afrontar la Argentina. Estos son los segmentos, la parte más importante de lo que dijo Máximo Kirchner. En el año 2017, cuando había que medir y ver en las urnas las representaciones electorales que había, hubo un resultado, en particular como ustedes saben en la provincia de Buenos Aires. Algunos, no sé por qué motivo, dudaban de la compañera hoy vicepresidenta. Esas dudas o esas peleas personales que nada le interesan al militante y mucho menos al ciudadano y a la ciudadana, esa derrota en la provincia de Buenos Aires nos llevó después a un diciembre de reforma previsional que ponía otra vez a nuestros jubilados y jubiladas como variable de ajuste y después nos terminó llevando al Fondo Monetario Internacional en abril del 18. nunca más nos puede volver a pasar lo mismo, no puede volver a pasar. No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal, para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad, para eso se va a esos lugares, compañeros y compañeras, no para poner cara de víctima y yo no fui. Tenemos que tener más decisión. A mí, les puedo asegurar, en lo personal, me llena de tristeza cómo está mi país. No podemos tener grados de egoísmo. Cuando la vida te ha abrazado y te ha dado todo, es cuando más dispuesto a dar tenés que estar. A pesar de que hay compañeros y compañeras que a veces están más interesados en las aventuras personales, todavía tengo la esperanza que se den cuenta y que así como Cristina hizo todo lo que tenía que hacer en el 2019 para que el peronismo, para que la Argentina saliera de lo propio neoliberal y macrista, hagan lo mismo y dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes. Triste está nuestra gente que no llega a fin de mes. Ofendidos están los compañeros que quieren un gobierno que trabajen más todos los días. Nosotros estamos para rompernos el alma. Tenemos que tener toda la polenta necesaria para salir adelante. Nuestra Argentina quiere, nuestro pueblo quiere. Vamos para adelante. Salgamos de esta situación, organicemos, no, debatamos, discutamos y no calla que discutir, que se discuta y ofrezcamos a nuestro pueblo la posibilidad de volver a soñar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!